PENIMOTO DE CONTRA PRESENTA MACHINE PUNCIONES DE PODER A PODER MACHINE PUNCIONES DE PODER MACHINE PUNCIONES DE PODER MACHINE PUNCIONES DE PODER MACHINE PUNCIONES DE PODER Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Secretaría de Gobernación Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías Sistema VIF Morelos Sistema VIF Cuautla y el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos Muchísimas gracias y el aplauso para desearles una excelente jornada Ahí está la porra guau que exactamente con esta buena vibra para dar inicio a ese mercadito Ahí está la porra sonando, claro que sí Y es efectivamente como reconocemos la presencia del arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López Presidente Municipal Constitucional de la heroica e histórica Cuautla Morelos Como parte de ese gobierno del municipio de Cuautla también agradecemos la presencia de la doctora Araceli García Garnica Presidenta del Sistema VIF Municipal Se encuentra también el director de Desarrollo Económico y Turismo Licenciado Mauricio Alexander Ortega García Por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Se encuentra con nosotros el señor Pavel Vicente Alonso Director de Evaluación en la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación Muchísimas gracias por estar con nosotros Por parte del sistema VIF Morelos Saludamos a Gabriel Zúñiga Maldonado Subdirector de Enlace y Abasto del DIF Morelos También contamos con la presencia de beneficiarios del programa Tandas para el Bienestar Ana Cecilia Hernández Espinosa y María Antonieta Ramírez Torres Reconocemos también la presencia de la Financiera para el Bienestar En su representación se encuentra con nosotros Yasmín González Regalado, Girenta General Saludamos a Sara Román Esquivel, Gerenta de Capacitación y Asesoría Recibimos también a Ismael Osuna Durán, Gerente para el Fortalecimiento del Cooperatismo y la Economía Solidaria Muchísimas gracias a todas y a todos por estar con nosotros Hace el uso de la palabra el arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López Presidente Municipal de la Heroica e Histórica Cuauhla Morelos Ya acabaron de saludarse allá Rosa y nuestra amiga Está bien, está bien Buenos días a todas y a todos Ya presentamos a todas nuestras distinguidas autoridades Muchas gracias Un saludo al arquitecto Meyes de parte de Sedatu Quien fue el encargado de hacer esta remodelación de este Zócalo A órdenes o a instrucciones del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Que sabemos que tiene muy marcado y contemplado a la ciudad de Cuauhla En todo lo que pasa No olvidemos que aquí en su campaña Que estuvimos allí muy atentos todos Todos estamos con él Pues pasaba justamente a desayunar su cecina aquí en el libramiento Cada que iba a los diferentes estados de Puebla y Veracruz Así que aquí un saludo también a nuestro Presidente El cual pues siempre, siempre será querido Y muy respetado aquí en nuestra querida ciudad de Cuauhla Y al arquitecto Meyes también ¡Bravo! 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 Lo mismo para nuestro Gobernador Aquí de las instancias estatales Que tenemos también un saludo Acabo de hablar hace ratito con él Nos va a hacer el favor de venir a arrancar las clases Este lunes a las 8 de la mañana Así que pues también aquí vamos a estar con él el lunes Así que también un saludo a nuestro querido Gobernador Cuauhtémoc Blanco Y bueno, en los últimos días aquí en Cuauhtémoc Blanco Hemos sido testigos de cómo la Cuarta Transformación Que impulsa a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador Es una realidad Hemos contado con la presencia de funcionarios del Gobierno Federal De las distintas dependencias Y junto con nosotros, el Gobierno Municipal Nos hemos enfocado en proporcionar verdaderas alternativas de solución A los grandes problemas de la población más desprotegida Programas de asistencia, de capacitación, de financiamiento, de empleo, de apoyos, de exposiciones, de ferias Y todo ello con el propósito de verdaderamente apoyar y mejorar las condiciones de vida de nuestra población Todo eso, aunado a los esfuerzos del Gobierno del Estado, del Gobierno Municipal Nos da como resultado avanzar para cortar la brecha de la desigualdad social Hoy tenemos la presencia de la financiera para el bienestar Que desarrolla un magnífico trabajo Y cumple a cabalidad las políticas de bienestar del Presidente López Obrador Les damos la bienvenida y nuestro agradecimiento Por esta gran exposición y venta de productos de cooperativas Artesanos, artesanas Y pequeñas y pequeños productores Sin duda, lo que hoy presenciamos es un gran emprendimiento Para impulsar a las personas y generar un impacto social positivo Con hechos como este, la política del bienestar del Presidente López Obrador Es una realidad en favor de las personas que más lo necesitan El emprendimiento es la acción de gobierno más trascendente Y permitirá a las personas ser autosuficientes y mejorar sus niveles de vida Gracias por este evento Gracias a los directivos de financiera para el bienestar Y éxito a todas y a todos los que hoy participan Les expreso mi deseo para que su vida tenga un cambio sustancial Para su bienestar personal y el de su familia Muchísimas gracias Muchísimas gracias por este importante mensaje Y tenemos Y tenemos hasta las campanadas de la iglesia arrancando esta para que nos vaya muy bien a todos Muchísimas gracias Gracias señor Presidente, efectivamente Con estos sonidos aquí en este lugar emblemático de la ciudad de Coautlo, Morelos Recién repodelado Quiero que le brinden un fuerte aplauso haciendo el uso de la palabra A continuación la doctora Araceli García Garnica, Presidenta del Sistema FIF Municipal Buenos días a todas y a todos Qué grato es estar en un evento de esta naturaleza Y comprobar que día con día la Cuarta Transformación es una realidad Y que con hechos cambia la vida de las personas La Financiera para el Bienestar es una institución para servir y apoyar a los grupos más necesitados Procurando un futuro sostenible para todas y todos Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres Sin duda, lo que hoy presenciamos es un gran emprendimiento para impulsar a las personas Y generar un impacto social positivo Los recursos que se destinan en estas acciones son nobles Y tienen una repercusión social extraordinaria Ya que con estos recursos normalmente se dirigen a grupos que son excluidos del sistema financiero tradicional Celebro que estos eventos y acciones se realicen en nuestra querida ciudad de Coautla Y beneficien a personas y familias que tanto lo necesitan Repito, con hechos, la Cuarta Transformación demuestra su interés de apoyar y favorecer a los grupos más desprotegidos Felicito a los organizadores y especialmente a los directivos de Financiera para el Bienestar Deseo que lo que hoy se expone derive en una serie de éxitos que transformen la vida de las personas y familias que hoy son favorecidas Muchísimas gracias y buenas tardes Gracias, el aplauso para la doctora Araceli García de Arnito Para los que no escucharon por aquí estaban comentando que efectivamente decían que era como una mamá, como una madre Porque ha ayudado a muchas personas La mamá de todos los coautlenses ¿En serio? Exactamente, bueno, ayudando a los niños en nuestra ciudad Que por cierto mañana, perdón, mañana, el lunes Entran a clases y va a haber muchísimas actividades en esto En esta repartición de útiles escolares a las personas que menos tienen Y bueno, a continuación Por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Contamos con el mensaje del director de evaluación En la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación El aplauso fuerte para Pavel Vicente Alonso Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenos días ya Buenas tardes ya Muchas gracias, presidente Como bien mencionaba Es cierto que tanto el arquitecto Meyer Como el presidente tienen muy presente a Coautla Es una ciudad histórica No solamente por todo lo que ya sabemos de la presencia de Zapata Sino históricamente Ha tenido un papel importante en el desarrollo de la historia del país En ese sentido Estamos muy contentos de que los esfuerzos que realizamos Desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Se puedan concretar y se puedan materializar En ese tipo de obras Que a través de la cooperación interinstitucional Que hemos tenido con la financiera de bienestar Y con el municipio Puedan llegar a cambiar las vidas de las personas Que más lo necesitan No vamos a ahondar mucho más en esos detalles Que ustedes ya conocen Pero tenemos muchas, muchas ganas De seguir trabajando con el municipio Con el Estado Y sobre todo con ustedes Entonces de corazón De parte del arquitecto Román Meyer Y de Presidente López Obrador Les agradecemos toda su participación ¡Viva López Obrador! Muchas gracias ¡Viva! Gracias por ese mensaje ¡Y viva los libros de texto! ¡Viva! En esta ocasión también contamos Con las palabras De una de las beneficiarias Del programa Tantas para el Bienestar Les pido un fuerte aplauso Para María Antonieta Ramírez Torres Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos los presentes Es un honor estar formando parte de este evento Donde la financiera bienestar Nos abre las puertas Para un mejor modo de vida Para poder exhibir nuestros productos artesanales Yo le quiero dar las gracias Al presidente Al arquitecto Arredondo A la señorita Araceli A todos los que formaron parte Para este evento Del grupo Bienestar A todo el equipo conformado Que fue un gran equipo Tomándose el tiempo y la dedicación Para invitarnos Para estar informándonos Para eso Yo también le quiero dar las gracias A todo aquel personal Que estuvo detrás de la utilería Porque hay que tomar en cuenta Porque hay que tomar en cuenta Que no es fácil Que nos estén dando los estantes Que nos estén dando este techo Que nos estén dando estas comodidades Y todo eso no genera ningún costo Cosa que nos beneficia Cosa que nos beneficia a nosotros Como artesanos Porque podemos dar los productos A mejor costo Yo quiero dar las gracias También a todo aquel personal Que fue dedicado Para estar viendo En la organización De donde nos colocaban Muchísimas gracias Le doy las gracias También a todo el equipo Conformado De la financiera Bienestar Gracias Por esos apoyos Que está bajando López Obrador Y pues ¿Qué más me queda? Decirles que Tengan una buena venta Que Dios les multiplique Sus ganancias Y que esto que está hecho Está hecho Con amor Con dedicación Y con manos artesanales De Morelos Gracias Muchísimas gracias Señora María Antonita Ramírez Por decir que sigas Un aplauso para todos los 100, 100 personas 100 micronegocios Que están en esta ocasión Por supuesto El reconocimiento A todos los que instalan Sillas, mesas, lonas Que efectivamente Están trabajando en bienestar De toda la ciudad A continuación Contamos con el mensaje Por parte de la financiera Para el bienestar Escuchamos a Sara Román Esquivel Gerenta de Capacitación Y Asesorial Le brindamos un fuerte aplauso Bravo Gracias Buenos días Buenas tardes ya Por parte nuestra Vamos a tener Perdón Dos intervenciones En mi caso Quisiera hacer referencia Bueno, agradecer De entrada La confluencia De las distintas instituciones Que hacen posible Que en este momento Tengamos este espacio De venta Y comercialización Para los artesanos Y los servicios Que aquí se están ofreciendo Entonces la presencia La presencia del CEDAT Por supuesto La presidencia municipal El BIF Y el Instituto Morelense Perdón si me salto alguno Pero más o menos Sería en general esto Lo segundo Por lo cual estoy participando yo Ahora Es porque nosotros Venimos más Desde la parte De lo que ha sido Tandas para el bienestar Como decía la compañera Nuestro programa De Tandas para el bienestar Se desarrolló De dos mil diecinueve A dos mil veintidós Y ahora Se transforma En financiera Para el bienestar Junto con Telecom Y junto Con lo que era El crédito A la palabra Que lo traía La Secretaría De Economía Todo esto Confluye ahora En la nueva financiera Para el bienestar Para Morelos El programa de Tandas Trajo De dos mil diecinueve A dos mil veintidós Se entregaron Veintisiete mil créditos De esos veintisiete mil créditos Representó Un aproximado De ciento setenta y siete Millones de pesos En este momento Se está haciendo La verificación De los nuevos créditos Que se están entregando Ahora ya como financiera Y estos créditos Van a ser Dos mil doscientos créditos Para el estado De Morelos Con una derrama Aproximada De veinticinco millones De pesos Eso es en lo que estamos Esto es lo que La financiera Puede poner A sus órdenes Y bueno Pues este proceso Se está haciendo ahora Y seguramente A finales de año Tendremos algo más Gracias Gracias Y también Como parte De la financiera Para el bienestar Escuchamos a continuación A Ismael Osuna Durán Gente Gerente Para el fortalecimiento Del cooperativismo Y la economía solidaria Un fuerte aplauso Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes A todos Y a todas Muchas gracias Rodrigo Muchas gracias Compañeras Compañeros Sedatu Secretaría de Gobernación Conacyt DIF Sistema Estatal Municipal Y Federal Miren Hoy es el arranque De la red De mercaditos Solidarios A nivel nacional Este proyecto Es una iniciativa De la financiera Para el bienestar Para contribuir A la economía Popular A la economía De nuestras personas Beneficiarias De los distintos Programas Que hemos atendido Como crédito a la palabra O tandas Para el bienestar Y también Para la formación Consolidación De cooperativas Nosotros Además de esto Promovemos La educación Financiera Y promovemos La educación Y la capacitación En la Organización De cooperativas Nosotros A partir de este año Hemos Transformado La institución Que antes era Telecom Para transformarse En una financiera Para brindar Más servicios Llegar a más gente Y en la parte económica Que tiene que ver Con las economías Populares Estamos tratando De incidir En formar Una economía Diferente Una economía Basada en la gente Como bien lo dijeron Nosotros ponemos A su servicio Nuestras Nuestras Capacidades Es un mandato Del presidente De la república Ser un funcionario A todo tiempo Tiempo completo Es un honor En verdad Servir Para estas instituciones Y justo En este En este mismo Mandato Lo que tenemos Que hacer Es fomentar La reactivación Económica De distintas Maneras Y una de ellas Es esto Que estamos Haciendo La red De mercaditos Solidarios Pero la idea Pero la idea Es que esto Tome su propia Dinámica Su propia Fuerza Que los propios Productores Se hagan autogestivos Y al rato Le exijan acá A mi amigo A Redondo Que haya más Mercaditos En más zonas Y en donde podamos Vincular productores Con consumidores Hemos avanzado Mucho En el tema De financiamiento Para actividades Productivas En el país El programa Tandas Ha otorgado Un millón Trescientas mil Créditos Un millón Trescientas mil Personas Que tienen Micronegocios Y se ha Fomentado La producción Pero ahora Nos falta Ir orientando La vinculación Con el consumidor Y es parte De ese proyecto Lo que estamos Haciendo con esta Red de mercaditos Aquí en Cuautla Pues ya Nos vamos a poner De acuerdo Para hacer Capacitaciones En cooperativas Para seguir Con las capacitaciones En educación Financiera En termas De crédito Ahorro Recuerden Que la tarjeta Finavien A partir Si ustedes Abren su tarjeta Finavien Con nosotros Pueden El dinero Que ahorren Pueden tener Un 10% De rendimiento Anual Eso Ningún banco Lo hace O lo ofrece Asimismo También Los que tengan Familiares Migrantes Que vivan En Estados Unidos Pueden también Sacar su cuenta A los consulados En Estados Unidos Y aquí Hacer Las transferencias De remeses Es más económico Los servicios Que ofrecemos Y más eficaces Estamos luchando Por incluir A las personas En la banca A todas esas personas Que han sido excluidas De la banca tradicional Nosotros Tenemos esa encomienda De ir ofreciendo Esos servicios Asimismo También Acérquense Aquí A las distintas Sucursales De la financiera Nuestra gerenta Yasmín Está aquí Para atenderles Se da El servicio De apertura De cuentas De inversión En bonos Del gobierno Que se llaman CETES Las pueden abrir Desde a 100 pesos Y si ustedes Se proponen Ahorrar 100 pesos Semanales Al año Ya son 5200 pesos Y además Les da un rendimiento Ahorita De arriba Del 12% Entonces Son acciones Que ninguna Banca comercial Está realizando Estamos tratando De recuperar Eso En el sector Público Todas Son bancas Privadas Entonces Todo lo que Estamos haciendo En la financiera Para el bienestar Es para ponerlo A sus servicios Yo les agradezco Mucho Su asistencia Aquí Les agradezco Mucho más A los productores Que hacen el esfuerzo Día con día Y de que se la rifan Por esta economía Por sacar adelante Sus familias A las personas Que son Beneficiarias De tantas Pues también Por ser cumplidoras Y porque recuerden Que fue un crédito A la palabra No se les pidió Más que su palabra Y su compromiso Para sacar adelante Su El préstamo Que les dimos Ahorita En este momento Se está haciendo Una Verificación Para esas personas Que fueron cumplidoras Del programa Tandas En todo el país Y vamos a otorgar Cerca de 130 mil créditos En todo el país Y muy pronto Vamos a Empezar A ver las condiciones O las características De posibles créditos Para cooperativas Ya lo estaremos Aquí platicando Con el secretario De desarrollo Perdón Con el director De desarrollo Económico Y turismo Que nos abrió Las puertas Y pues muchas gracias A todos ustedes Les agradezco Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ismael Osuna Durán Gerente Para el Fortalecimiento Del cooperativismo Y la economía Solidaria Muchísimas gracias A continuación Les pido Con todo respeto A la honorable Presidium Para ponernos de pie Y realizar El corte Del listón inaugural Asimismo Por supuesto A todos los presentes Deseándoles Muchísimo éxito En esta jornada En esta Primera Primera edición Del Mercadito Solidario Cuauhtla 2023 Esperemos que haya Muchas más ediciones También a lo largo De todo el estado Muchísimas gracias A todos por participar Perfecto Bueno Pues deseándoles Lo mejor Ahí estamos En la cuenta regresiva Estamos En Tres Dos Uno Ahí está Éxito Para este Mercadito Solidario Cuauhtla 2023 Les pedimos A todas Y a todos Para que Suban esos videos Las fotografías Inviten a toda La ciudadanía A lo largo De este día Y hasta las Seis de la tarde Que estará El Mercadito Solidario Aquí en este lugar Así que Por supuesto A los 100 Micronegocios Deseándoles Muchísimas ventas Muchísimo éxito Y que sigan Las redes sociales También del Honorable Ayuntamiento De Cuauhtla Morelos Para que se enteren De todas y cada una De las actividades Culturales Deportivas Artísticas Entregas de obras Municipios Amigos Bueno Todo esto y más Que tiene El Honorable Ayuntamiento De Cuauhtla Morelos Que se enteren De Cuauhtla De Cuauhtla De Cuauhtla De Cuauhtla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.